La Concejalía de Bienestar Social ya ha abierto el plazo de inscripción... ...para el campamento y la ludoteca de verano... ...que se desarrollarán durante el mes de julio... ...en el Colegio Huertas Viejas... ...se trata de una alternativa para que los progenitores... ...puedan conciliar durante el verano... ...el calendario laboral con el familiar. "...ponemos en marcha este campamento de verano y ludoteca... ...siempre pensando en estos padres... ...para conciliar la vida laboral y familiar... ...esta vez será también el mes de julio... ...desde mañana ya pueden venir todo el mundo... ...todos los padres y madres que quieran a servicios sociales... ...para inscribirse... ...será este año nuevamente en el Colegio de Huertas Viejas... ...por boca de estos padres y estas madres... ...le parece más cómodo... ...tener lo mismo el chiquitito que el más grandecito... ...en ese mismo centro... ...la verdad es que se funciona muy bien... ...ha funcionado en estos años anteriores muy bien". El campamento y la ludoteca... ...abarcan un amplio programa de actividades de entretenimiento... ...para los niños y niñas que participan... ...este año además se ofrecerá... ...aún la matinal de siete y media a nueve de la mañana... ...si la demanda lo requiere. "...ese servicio se puede dar... ...que también lo digan abajo en servicios sociales... ...en la puerta a los técnicos... ...que quieren contar con ese servicio... ...y esperaremos a ver qué demanda hay... ...y así veremos si se puede hacer o no se puede hacer". Este año también se ofertan dos turnos... ...uno de lunes a viernes de nueve a dos... ...y otro lunes, miércoles y viernes de diez y media a dos... ...los interesados deben pasarse por el centro de servicios sociales... ...hasta el 20 de junio... ...las familias numerosas tendrán... ...una bonificación en su inscripción. "...invitar a todo el mundo... ...que estos padres y madres que están trabajando... ...puedan sentirse tranquilos, confiados... ...en que hay personas profesionales... ...que cuidan a sus niños... ...a la vez van a jugar, van a aprender... ...y desde la Concejalía de Servicios Sociales... ...estamos aquí para mirar siempre por ello". Gracias por ver el video... Gracias.